Buenas tardes Santiago Buenas que tal Tengo que hacerle una entrevista acerca del rock Primero quiero preguntarle ¿Hace cuanto usted formó su banda? Yo arranque con Koji Kabuto en el 2000 En mitad del 2000 Estuve ahí, toque con ellos hasta el 2008 Estuve 8 años con ellos ¿Y como surgió la idea en ese momento De hacer una banda de rock? A ver Pues en ese momento había Harto interés en la gente Del público de rock Porque en ese momento Había Estaba como Rock al Parque Como en sus mejores épocas Había un resto como de Canales Digamos así, o medios de De comunicación interesados En ese momento me acuerdo que estaba La Rolling Stone Estaba mucha música en CityTV Estaba comenzando el Canal 13 Entonces como que había mucho medio independiente Ahí que estaba comenzando a ponerle atención a la cosa Y pues había muchos rockeros Porque pues en los noventas El rock pegó muy duro Entonces al final, o sea el comienzo de la siguiente década Había harto interés en la gente Llevaba conciertos Seguido Entonces como que en ese momento Yo tenía 20 años Estaba estudiando música en la Javier Y... Me contactaron ahí Pues yo estallaba con otra banda Empezó una ensayera en 59 Con Séptima Y nada, nos conocimos Y comenzamos a tocar Porque pues la idea siempre de una banda Es como pasarla rico Y pues tratar de... Pues de sacar como su parte creativa Por medio de la banda Eso fue lo que pasó en ese momento ¿Cuáles crees que son las mayores dificultades Que pueden tener una banda de rock? Aquí en Colombia Aquí en Colombia, sí Pues las dificultades son muchas Comenzando como por conseguir los instrumentos Y eso porque Obviamente Acá no hacen nada Sino guitarras acústicas Y cosas así Entonces cuando uno quiere hacer rock Realmente necesita amplificadores bajos Guitarras eléctricas Baterías Y todo eso Viene... Pues es importado Ya que es carísimo O sea acá Primero Está eso Eh... Esa es la primera dificultad Como pues sobre todo Que la gente que le interesa eso Comienza en una edad temprana Entonces en ese momento Tienen plata para comprarse Y todas esas cosas La otra es... Pues en muchos casos como... Eso requiere harto tiempo O sea si uno... Si uno... Si uno... Quiere hacer algo realmente Calga la pena Tiene que dedicarle tiempo Entonces también en ese momento La gente está en la universidad Lo que sea Tiene que comerle tiempo a eso O si trabaja también ¿No? Y otra dificultad Es que aquí en Colombia Pues no es un país rockero O sea... La gente quiere hacer rock Es porque... Pues le gusta Pero... Colombia tiene demasiada... O sea... O sea... Estar centrado en otro tipo de música Más tropical Porque pues eso es lo que tenemos Y acá... Pues hay mucha mucha... Mucha música... De ese estilo O sea... Pues tropical me refiero A cualquier cosa como folclórica No solo como vallenato Y salsa Sino... Cosas de Chocó De los llanos Si se imagina Eh... Lo otro... Lo otro... Lo otro que tiene sí problemas Es como que acá no hay donde tocar O sea... No hay... No hay escenario Ni siquiera... Bogotá tiene un escenario de gente Para traer grupos de afuera Que hay que atender para... La gente de acá Que toquen a los barrios No tienen infraestructura O sea... Hay muchos... Hay muchos peros O sea... Que la gente realmente Que hace rock Es porque le gusta mucho Sí... También pues ya que lo mencionas ¿Qué cree digamos Que puede hacer para impulsar Una mayor cultura de rock en Colombia? O como... No sé... Sí... Es que... Pues es complicado Porque... El rock no está en nuestra sangre ¿No? Eh... Nosotros somos un... O lo que le digo Bueno... Eh... La mayoría del pueblo O sea... Digamos... El rock se concentra en las ciudades grandes Que son tres O sea... O cuatro digamos Eh... Cali, Medellín, Barranquillo, Bogotá O sea... El resto... De las ciudades... Pues son... Además de que son pequeñas Pues la gente no le interesa O sea que es bastante complicado de lograr Aunque sí ha hecho mucho Yo creo que la mejor época del rock Fue la década pasada Porque... Ya ahorita... Digamos... Toda la gente O todos los jóvenes Digamos que vean rock O pues ese rango de edad De esa época Lo que oyen ahora Son como ese tipo de cosas Como... Bomba estéreo Y así que son como más tropicales Como con... Algunos elementos rockeros Que a mí me parece que es muy buena música O sea... Pues eso es lo que era eso Pues... Pero eso no es rock puro Es como una... Es un rock fusión Que es lo que pues realmente Podría llegar a pegar en el exterior Digámoslo así Y crear como... Y acá en Colombia lamentablemente Las cosas que... Que cogen fuerza Primero tienen que pegar afuera ¿Sí me entiendes? Esos grupos pegan afuera Entonces acá sí llegan Y... La gente a las palabras Digamos así Bueno pues y una última pregunta ¿Qué recomendaciones les haría A personas que en este momento Estén iniciando en el rock? A ver... No pues para esos que tengan disciplina O sea... Yo sé que todo el mundo se come el cuento De que el rock es la fiesta Y no sé qué Y tal, tal, tal Pero... Si la idea es pasarla rico O sea... Tratar de... De buscar la gente Que quiera hacer su banda Que se la lleven muy bien Porque pues... Si hacen una banda Van a tener que pasar mucho tiempo juntos Que sean disciplinados en su... En su manera de ensayar y hacer las cosas O sea... Como que si... Si les gusta hacerlo realmente Háganlo bien Porque pues... Es una espendejada Reunirse una vez cada mes Que muchas bandas así son Y la otra... Es... Hagan lo que realmente les gusta hacer O sea... No... No hagan música Porque en ese momento Ese género está de moda O lo que sea Y digan cosas... Que realmente les nazca O sea... Porque pues para ellos estaba el rock O sea... Como para... Si es algo malo lo que tienen que decir Díganlo O sea... No se callen y... No sé... Sí... Sí... Expréndense por medio de eso Lo malo y lo bueno Es lo que yo les aconsejaría A todas las bandas Como para que realmente hagan algo importante Ok... Pues muchísimas gracias Santiago Ok... ¡Gracias!